hola buenas tardes soy elisa y vamos a continuar la liga en esta ocasión vamos a hacer lo que es el punto de la virgen primero en el vídeo anterior dije que íbamos a continuar haciendo la ondita pero vamos a hacer primero el punto de la virgen y ya para otro vídeo haremos la ondita bueno he apartado los pares para que se vea con más claridad en los pares que no vamos a necesitar pues por lo tanto aquí tenemos cuatro pares dos a la izquierda y dos a la derecha que hacemos pues cogemos los dos pares da igual cuál si de izquierda a derecha porque cuando no tenemos que hacer lo mismo dos vueltas y cruz vuelta cruz ya están preparados para empezar el punto ahora aquí dos vueltas cruz vuelta cruz bien pues ahora cogemos los dos del centro hacemos una vuelta y ahora hago yo tengo la costumbre porque a mí me lo enseñaron de este modo y siempre lo hago igual entonces la vuelta y ahora punto de lienzo cruz vuelta cruz y en el rombito que se forma y veis pues ahí pongo el alfiler y lo llevo al punto de arriba y ahora una vuelta a cada uno ahora cogemos el par contiguo o bien el de la derecha o bien el de izquierda de igual porque tenemos que hacerlo igual a éste ya tenemos dado la vuelta y a éste le damos la vuelta ahora y ahora cruz vuelta cruz y en el rombito que se forma pues aquí en el puntito derecho de la cruz en el puntito izquierdo y le damos una vuelta a cada uno y en el puntito izquierdo y le damos una vuelta a cada uno ahora tenemos que hacer el punto de abajo por lo tanto volvemos a coger los dos internos y aquí pues ya tenemos tenemos las vueltas dadas solamente tendría que hacer una vuelta cruz y ahí en el rombito poner el alfiler como bien también ya que tenemos la vuelta hacemos cruz y ponemos el alfiler que no quiere hacerlo con el rombito pues este es el modo y ahora muerta y cruz y ya está es lo mismo que en el rombito yo tengo la costumbre del rombito porque a mí me lo enseñaron así bueno ahora entonces qué pasa le tenemos que dar también la vuelta a todos y cómo vamos a salir pues tenemos que hacer cruz vuelta cruz y ahora dos vueltas y ya lo tenemos preparado para hacer los torchones de aquí y ahora aquí igual hacemos cruz vuelta grupo ya tenemos dado una vuelta y ahora dos vueltas y ya tenemos preparado para hacer estos torchones así que continuamos con los torchones ahora ya como lo tengo todo lo aparte todos los bolillos pues están un poquito aliados pues eso lo mejor ahora es ir continuando haciendo todos los bolillos pero todos los torchones que podamos para poder continuar haciendo la labor es el punto base del torchón espero que no os haya parecido complicado ni difícil lo que es el punto de la virgen queda muy bonito el punto de la virgen también el punto de parís que era precioso parís o filigrana bueno pues ahora cogemos este dos vueltas y como aquí ya le tenemos las dos vueltas pues pues luego la cruz y seguimos haciendo pues los torchones precisos dos vueltas y cruz vuelta cruz dos vueltas y cruz vuelta cruz dos vueltas y aquí desde en cuando tengo que mirar a veces está viendo bien porque algunas veces he hecho la labor y he visto que se ha movido a la cámara y no se veía nada bueno es aquí ya no podemos continuar más porque tendríamos que haber hecho toda esta zona entonces esta zona ya de aquí la dejamos y volvemos hacia la parte izquierda a ver qué es aquí y dos vueltas y vuelta cruz y vuelta cruz dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz el punto este de la virgen pues muchas veces se muestra así como una crucecita otra vez solamente se muestran los puntos no la cruz sino los puntos de arriba como el de abajo como el derecho y el izquierdo y otras veces es como un una especie de rombito pequeño uniendo los puntos sin la cruz ahí se muestra de varias maneras y aquí y aquí y ahora pues aquí tengo también otros torchones vamos a poner bien estos dos y ya seguimos poniendo de nuestra alquiler se está cayendo por eso bien y seguimos haciendo corchones esta fila que ya creo que es la última que podemos hacer entonces esta es la última fila ya que podemos hacer ahora ya lo que nos queda es hacer esta unidad y volvemos a hacer el punto este primero tenemos que hacer esta parte de aquí porque claro nos falta llegar a este punto este vértice hacemos esta parte de aquí llegamos al vértice y ya volvemos a empezar esta parte de aquí y volvemos a hacer el punto de la virgen bueno pues esto lo vamos a dejar para el próximo día así que buenas tardes y hasta el próximo vídeo adiós